Vamos a conocer algunos dispositivos, sistemas y aplicaciones que pueden convertir a nuestras moradas en las casas del futuro. Si bien las grandes marcas están apostando por esta tendencia, tecnología que permite chatear con los aparatos para darles órdenes, las pequeñas y medianas empresas son las que nos están ofreciendo las mayores innovaciones. Entre estas tenemos a Nest, recientemente adquirida por Google en nada menos que 3.200 millones de dólares. Impulsada por ex ingenieros de Apple, Nest ha desarrollado el termostato inteligente más famoso del mundo, un gadget con pantalla LCD y atractivo diseño que se instala de manera simple, con los mismos cables de cualquier termostato estándar y que no solo sirve para regular la temperatura en el hogar, sino que va aprendiendo de nuestra rutina diaria, para configurarse automáticamente día a día y para ahorrar energía desactivándose solo cuando no estamos en casa. Y por si fuera poco, su conexión Wi-Fi nos permite controlarlo desde una aplicación web o desde el smartphone. Por otro lado, si te preocupa la seguridad de tu casa, te presentamos a Keebo, la evolución tecnológica de la cerradura tradicional. Con Keebo, que se sincroniza vía Bluetooth con el smartphone, basta con tocar la cerradura con el dedo y la puerta se abrirá al detectar tu teléfono, el cual no tienes que sacar del bolso o bolsillo para que sea reconocido. Y si no tienes smartphone, la cerradura también se puede sincronizar con una llave denominada KeeboFob, la cual funciona de igual manera. Cuando tocamos la cerradura, ésta reconoce a distancia la llave digital y nos abre la puerta. Además, con Keebo podremos enviar autorizaciones de acceso a los teléfonos de nuestros invitados por el tiempo que deseemos. Hablando de seguridad, aquí está Canary, un dispositivo lleno de diversos sensores que nos ayudará a tener siempre bien controlada la casa desde nuestro dispositivo móvil. Así, este gadget cuenta con cámara HD de visión nocturna, micrófono, altavoz, sirena, acelerómetro y sensores de movimiento, y puede medir la temperatura, humedad y calidad del aire. Con todo esto, Canary nos mantiene actualizados sobre el estado de nuestro hogar a cada momento y también aprende de nuestros hábitos. De este modo, por ejemplo, nos notificará cuando detecte algún ruido en horas en las que no solemos estar, para que podamos hacer sonar su alarma o llamar a la policía. Además, su app para móviles nos permite controlar la cámara en todo momento y configurar el dispositivo a nuestro gusto. Y si lo que necesitas es administrar de manera eficiente la energía de tu hogar, el sistema Wiimow es para ti. Wiimow, que es muy sencillo de instalar y configurar, nos permite apagar aparatos y luces a distancia o programarlos para su apagado y encendido automático. Esto es posible gracias a llaves de luz y tomacorrientes especiales que, además de estar conectados a la red eléctrica, cuentan con conectividad Wi-Fi, para que puedan ser manejados desde el smartphone sin necesidad de estar en casa. Y aunque no lo creas, ahora hasta los servidores pueden ser smart. Y para demostrarlo, llegó iKettle. Este práctico aparato, que también cuenta con conexión Wi-Fi para sincronizarse con su respectiva app móvil, detecta cuando llegas a casa y te pregunta si deseas una infusión caliente. Por supuesto, a través de tu smartphone podrás pedirle cuando quieras que te prepare un té o café, o programarlo para que se encienda cuando suene la alarma del despertador, y así tener tu bebida lista para el desayuno. Además, iKettle te ofrece la posibilidad de mantener el agua caliente todo el tiempo que desees. Y si de la cocina se trata, podemos contar con el iDevices Kitchen Thermometer, un termómetro que se conecta a los alimentos para monitorear remotamente su temperatura, chequeándola desde su app para teléfonos y tablets, la cual también ofrece recetas para preparar comidas donde este gadget pueda ser mejor aprovechado. Como vemos, gracias a creativas ideas como estas, las casas completamente automatizadas, controladas y monitoreadas al detalle desde nuestros dispositivos móviles, están cada vez más cerca de ser una realidad.